En cuanto a salir a laborar no tengo ni idea, pero tengo una amiga que se recibió hace poco de GeoLegal, le llevó años, pero la hizo bien al día y sé que tiene trabajo, o sea, la están esperando hacer un par de cosas de donde es ella y bueno, que tiene trabajo asegurado. No sé si tienen mucho, pero es una carrera que estudian poco. Creo que hay más contadores que geólogos. Cuando asumís funciones como la de una dirección en una municipalidad, se aleja y no se aleja tanto de lo que es la geología de campo. Yo por suerte tengo la posibilidad de aún siendo director de medio ambiente, encarar, seguir teniendo a cargo en la municipalidad proyectos que son de netamente índole medioambiental, como es la identificación de contaminantes en los acuíferos. Cuando asumí el cargo de director, el único condicionante que puse es seguir trabajando en eso para seguir teniendo, por supuesto, un poco de conexión con mi carrera. Aparte, soy docente de la universidad, así que el día a día de la geología lo vivo y no me quedé atrás de un escritorio firmando papeles. Una de las materias que puede ser difícil sería estatigrafía o geología argentina, por la cantidad de nombres que tienen. Todas las porciones de la tierra de Argentina están catalogadas, tanto en profundidad como en extensión. Esos forman lo que serían las formaciones, los miembros, están los mapas geológicos de las regiones, que falta completar mucho todavía. Pero eso entonces es una materia que requiere mucha imaginación, requiere mucha memoria, retener nombres. Ninguna carrera es fácil, pero la geología es muy entretenida, más si sos medio apasionado, viste, porque salís al campo puedes encontrarlo por cualquier lado, viste, es algo cotidiano. Y está bueno, las materias están buenas, estás muy en contacto con lo que sería tu laburo a futuro. Los viajes de campo que hacemos con la uni son buenísimos, el equipamiento de la uni está buenísimo. Vas recorriendo, vas aprendiendo mucho en las prácticas de campo, más que nada. No, yo creo que cualquier persona de los últimos años que le preguntes cuál es la materia difícil en geología en la Universidad Nacional del Sur, todos van a apuntar a una sola carrera, hace un censo, a una sola materia va a ser geología argentina. Creo que es el gran filtro de la carrera. Tengo muchos amigos, muchos conocidos que se han trabado, que me han comentado bastante sobre la materia. Tengo entendido que es geología argentina, una materia de cuarto año. Todavía no llegué y espero que no sea tan difícil para mí.